La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú a través de la Escuela de Arte Manuel Belgrano han iniciado un proyecto que consiste en hacer un relevamiento de los artesanos que habitan en Maipú. El objetivo es poder tener sus datos, entre los que se encontrarían nombre, apellido, número de teléfono, dirección de mail y fotos o imágenes de los trabajos que realiza cada artesano. Vamos a los detalles. Nos encontramos en la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano para invitar a los artesanos maipuenses a participar de un proyecto que consiste en hacer una especie de relevamiento de los artesanos que habitan en Maipú y de sus trabajos. La idea es tener los datos, nombre, apellido, domicilio, números, número de teléfono, si tienen casilla de correo electrónico también y alguna foto o imagen de la artesanía que realizan. ¿Esto para qué? Estos datos para realizar un registro que en principio va a ser de manera escrita y que también van a pasar a ser parte de la página web del municipio de Maipú. Entonces, la idea es acercarse a la Escuela de Arte, dejarnos estos datos o mandarlos por mail a la casilla de correo de la escuela, llamar al 421-600, que es el número de teléfono de la escuela para recabar mayor información. Y luego también participar de este banco de datos que va a estar en la página del municipio, vuelvo a repetir. Es una idea que surge de pedirnos por ahí datos aquí en la escuela, de quiénes son algunos artesanos, alguien que quiere realizar alguna prenda tejida, bueno, a quién es el que trabaja para afuera o quién realiza confecciones en telar o en platería. Bueno, la idea es tener este registro y a partir de allí contactarse con todos los interesados. Sabemos que el tema de la artesanía está en auge en estos momentos, así que es una oportunidad para aquellos artesanos que no han dado a conocer por ahí sus trabajos, entonces es una oportunidad para dar a conocer. Y bueno, si no, sabemos de muchos artesanos que han surgido de los talleres municipales una manera de difundir sus trabajos, presentándolos en imágenes y demás. Así que los volvemos a invitar entonces a acercarse a la Escuela Municipal de Arte en el horario de 8 a 12, con los datos que anteriormente hemos mencionado. Bueno, esperamos que este proyecto resulte beneficioso para todos los artesanos, que son muchos, en Maipú y que realizan tan buenos trabajos. La inscripción es totalmente libre y gratuita. Y también cabe aclarar que es para todos aquellos interesados, no es obligación. Es un aporte más desde la Escuela, desde la Secretaría de Cultura, para que los artesanos de Maipú puedan hacerse conocer.